En Consolación del Sur inició el proceso de entrevistas a los estudiantes que optan por carreras pedagógicas. Profesores del municipio y de la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera de Pinar del Río intercambiaron con los 150 aspirantes procedentes de las 8 secundarias básicas del municipio. Se les está midiendo fundamentalmente la actitud que ellos tienen para poder desarrollar el proceso docente educativo frente a los escolares. Por supuesto deben ser ejemplos en todo el sentido de la palabra, o sea, tener responsabilidad, disciplina, tener entusiasmo por la carrera fundamentalmente y tener buena convicción revolucionaria. Entre las especialidades por las que optan están maestros de la primera infancia, enseñanza especial, inglés, educación plástica y musical, así como maestros de primaria que es la más solicitada. Desarrollándose también las entrevistas para los alumnos que optan por profesor para la secundaria básica en las especialidades de matemática, física, química y historia, que por primera vez se convoca en nuestro municipio. Además, bueno, los profesores de visual teatral y profesor de música danzaria para la secundaria básica. Durante el proceso de entrevista a los estudiantes se les evalúa la actitud para ejercer el magisterio, cultura general e intercambian sobre las aspiraciones en el desempeño de la noble profesión de educar. Yo quiero ser profesora porque en un futuro me gustaría impartirles mis conocimientos y todo lo que me enseñaron mis profes hacia mis alumnos, ser maestra de los niños que estudié, de los mismos alumnos que estudiaron conmigo, ser, no sé, aportar algo a esta revolución, enseñarles todo lo que en tiempos atrás, en años atrás vivió nuestro país, los problemas que tuvimos, pero que no nos estancamos, seguimos. El proceso de captación de estudiantes para carreras pedagógicas lo desarrollan en todos los municipios de la provincia. Los que aprueben conformarán la matrícula de la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera para el próximo curso que iniciará en el mes de noviembre de este año. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.